Estás entrando al espacio donde no existe el tiempo, una habitación interior donde aguarda el espíritu, aquí las posibilidades son infinitas, estás entrando a tu yo cósmico. Hola, gracias por estar aquí. Hoy haremos una meditación guiada que se enfoca únicamente en la salida del cuerpo astral, anclando fuertemente en el subconsciente esta posibilidad para que esto suceda. Te recomiendo hacer esta meditación por la noche, por la mañana o a la hora de la siesta. Ponte cómodo porque vamos a comenzar. Recuéstate en un lugar adecuado para la práctica, de preferencia que seas solo y sin que nadie te interrumpa. Ponte ropa cómoda y resuelve todas tus incomodidades. Una vez que estés listo, cierra tus ojos y procura no moverte. Si es muy necesario moverte, entonces hazlo, pero no abras los ojos, para que puedas regresar al ejercicio fácilmente. Respira y relájate por completo. Cualquier esfuerzo que sientas, suéltalo y relaja los músculos de todo tu cuerpo. Comienza, comienza por tus pies, luego la zona central de tu cuerpo y luego tus manos. Todo cede a la gravedad y no hay tensión alguna. El rostro es uno de los lugares con mayor tensión muscular. Enfoca tu atención en tu cara y suelta toda tensión. Relájate. Visualiza tu cuarto. Traza una línea imaginaria que dibuja tu cuarto en tu entorno. Observa cada detalle. Las puertas. Las ventanas. Los objetos. Tu cama. Y tú recostado en ella. Y tú recostado en ella. Ahora visualiza como sale de tu frente una pequeña luz del tamaño de una perla que brilla intensamente y genera una luz azulada y violeta. Esta luz comienza a moverse. Viaja recorriendo todo tu cuarto. Hasta el último rincón. Al pasar cerca de los objetos y paredes, ilumina el espacio de color azul-violeta. Al terminar de recorrer todo el cuarto, puedes notar que ahora está energizado por un color violeta. La energía se puede ver como pequeñas partículas luminosas. La energía se puede ver como pequeñas partículas luminosas. Mueve esta pequeña esfera a ese lugar para iluminarlo. Ahora que está todo iluminado, posiciona la esfera justo encima de ti. Esta emite y llena tu cuerpo de luz violeta. Estás listo para salir de tu cuerpo. Estás totalmente seguro. Ve más profundo. Como si quisieras desconectar todos tus sentidos físicos. Solo déjate llevar por una profunda y deliciosa relajación. Estás acercándote al plano astral. Escuchas una vibración. Este es un indicador de que estás en el borde del sueño y cerca de la salida del cuerpo. No tengas miedo ni te emociones demasiado. Mantente sereno y tranquilo. Relájate. Todo se dará naturalmente. Mientras escuchas esta vibración, concéntrate en la idea de salir del cuerpo físico. Mantente firme en la idea de salir al plano astral. No dejes que otro pensamiento te interrumpa. Siente la idea de lo delicioso y placentero que sería experimentar un viaje por el mundo espiritual. Hazlo ahora. Yo me uniré más adelante. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora tu cuerpo comienza a elevarse. Imagina como tu cuerpo comienza a dejar tu cama. Y desplazándose hacia arriba muy despacio y suave. Como si fueras una pluma. Primero siente la separación de tus manos, tus brazos. Como poco a poco van dejando tu cuerpo físico en la cama. Luego tus pies y piernas. Estas se levantan suavemente. Seguido tu estómago y tu pecho. Por último tu cabeza. Esta comienza a elevarse despacio por el aire. Tu cuarto sigue iluminado y la esfera de luz permanece por encima de ti. Como un guardián. Haciendo que las frecuencias de ambos cuerpos sean similares. Para tener una salida suave y relajada. Ahora tu cuerpo está flotando en el espacio. Gira lentamente y observa tu cuerpo físico. Está plácidamente cómodo en tu cama. Relajado y seguro. Esta luz violeta se encarga de ello. Observa con detenimiento tu cuarto desde este nuevo punto de vista. Esta es la salida astral y esta noche es el turno de hacerlo. Viajar a mundos fascinantes. Llenos de dicha y gozo. El sentir la libertad del alma. La expansión del cuerpo. Vamos a hacerlo. Coloca en tu mente esta idea de abandonar tu cuerpo físico. Solo esta noche. Que este sea el último pensamiento antes de quedarte dormido. Que este sea el pensamiento más fuerte. Lleno de determinación. La expansión. La expansión. Y seguro. Esta noche. Tendrás un viaje astral. Dejaré las vibraciones y música para que puedas hacerlo. Suerte. Y buen viaje. Nos vemos pronto. La expansión. La expansión. La expansión. La expansión. La hjulta. Guardarán. La expansión. La expansión. La historicalidad. Tendrás. La expansión. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video